En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el Espíritu de sabiduría. La sabiduría es la luz que Dios da al entendimiento del hombre que está lleno de amor. Esa es la sabiduría. Una luz especial que Dios da al que está enamorado de Dios. Y eso se llama sabiduría porque se saborea a Dios. Es el máximo de los dones del Espíritu Santo que Dios infunde en una persona. Es hermoso vivir saboreando las cosas de Dios con una inteligencia que me haga ver todas las cosas como Dios las ve. Desde el punto de vista de Dios. Cómo cambia la vida así. Entonces, esto es un regalo. Y por eso en el día de hoy que recordamos cómo la Virgen dejó un milagro que fue el sol más brillante que nunca. Que se movía con todos los colores de un lado a otro en zigzag. Y después se les venía encima a toda la gente donde sanaron muchísimos enfermos. Mucha gente ha quedado curada. Más de 70.000 personas con periodistas, con ateos, con gente mazónica que quería verla. Que venía a reírse con cámaras fotográficas y tuvieron que reconocer y se han convertido muchos. Otros no. Por más que vean resultar muertos, pareciera que no hay algo raro ahí. Entonces, yo quiero hablar de esa luz que viene de Dios, que viene de María. Para discernir las obras del mundo del demonio y las de Dios. ¿Cómo distingo yo en mi alma? ¿Cuándo actúa el demonio en mi corazón, en mi cabeza? ¿Cuándo actúa Dios? ¿Cuándo actúo yo? Como es muy extenso. Me voy a poner a hablar un poquito de las astucias que tiene el demonio para confundirnos. Para llevarnos por caminos de oscuridad. Para que no veamos el sol. Para que no veamos la luz que María Santísima nos trae. Esto quiero mostrar. Y cómo Dios obra de forma contraria. Por eso, creo que va a ser importante, ya que todos ustedes vienen con una finalidad. Que nos liberemos de toda acción demoníaca. Y que quedemos protegidos por Dios. Y también sanar en nuestro corazón, en nuestras almas. Y también, si Dios quiere, físicamente también. Vamos a ver un poquito cómo son estas formas que tiene el demonio para confundirnos. Para llevarnos a la oscuridad. Ante todo, debemos reconocer. La voz de Satanás en tu mente siempre será en tercera persona. Es una voz imperativa. Mandona. No te da tiempo de pensar o reflexionar lo que te dice. Rápido. ¿Por qué quiere la confusión? Lo quiere al instante todo. Los pensamientos que te manda el enemigo irrumpen de repente en tu mente. Con fuerza. Aunque tú sepas que son malos, los quieres hacer. Es raro eso. Sin importar lo que estás pensando en ese momento, su voz es muy ruidosa. Viene una idea fuerte. No sé. Drógate. Rápido. Ya. Es la ocasión. Sin tiempo. Y pareciera que eso es la salida. Entonces vamos a observar un poquito las estrategias que tiene en nuestra mente. ¿Verdad? Siempre recuerda esto. Dios te dice, sígueme como el joven rico. Sígueme. A ustedes y a mí nos dice, sígueme. Uno dice, pero tengo muchas cosas que dejar. Sígueme. Me vas a poner triste como el joven rico. Déjalo. Tal vez no sea la riqueza. Tal vez sea personas que no te conviene tener. Tal vez sea ropa. Tal vez sea celular o carro. O un trabajo que estás robando. O un trabajo que estás haciendo mal. O la mentira. Estás mintiendo. Déjalo. Sígueme. Déjalo. Y como tienes mucho que dejar, te puedes ir apesadumbrado y triste. Ten cuidado con eso. Fíjate. Dios te dice, sígueme. ¿Qué dice Satanás? Te dice, tú primero. Hay gente que dice, no, no. Lo primero es que yo esté bien. Primero yo. Ya me cansé de estar siempre sirviendo a los demás. Ahora me voy a ocupar de mí. Dice la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque eso no es amor, es egoísmo. La persona que de verdad se ocupa de los demás nunca quiere ocuparse de sí. Porque encuentra en los demás la plenitud del amor. Se encuentra realizado. No dice, ya me cansé de darle tanto a usted. Una mamá. Ya estoy cansado de estar con mis hijos. Ya es hora de que me dedique yo a pasear un poco. Eso es egoísmo terrible. Porque con sus hijos debe ser feliz. No de otro modo. Con su marido y marido con su esposa. Con su trabajo y que tiene también. Entonces el demonio te pone, tú primero. Deja, abandona. Haz esto, haz aquello. Tú primero. Tú eres importante. Realízate. Realízate. Eso tengan cuidado con eso. Si te empuja es el diablo. Si te empuja o si te jala, no sé. Es el diablo. El Dios no hace eso. Te tironeas. Dios no tironea a las personas. Si te jala o te empuja es el diablo. Si Dios está en algo, Él no empuja a las personas. Suavemente mueve y te conquista el corazón. Si tú dejas conquistarle. Si tú le dejas, Él te conquista el corazón. Pero es una conquista de amor dentro de ti. En lo más profundo de tu alma. El demonio no se puede meter ahí. Y solo externamente, en la imaginación, en la memoria. Te empuja. Ya. Abandona. Estás mal. Vete. Y dice San Ignacio, en tiempo de tribulación, cuando uno esté mal, no tomes decisiones porque te vas a equivocar. Porque estás bajo el influjo del mal espíritu. Si tú tomas decisiones cuando estás atormentado, turbado, enojado, le vas a errar. Te vas a equivocar. Y esas equivocaciones, a veces no, se pueden arreglar jamás. Jamás. A veces sí, pero a veces no. El diablo es insistente. Su voz es insistente. Ya. Ahora. Ahorita. Ya. Y una imagen, y otra imagen, y un pensamiento, y otro pensamiento, y otro pensamiento, y otro, y otro, y otro. Y no se cansa. Él no se cansa. Dios te dice, hazlo ahora. Pero lo dice solamente una vez. Y lo dice como el que conquista a otra persona en el amor. Como Mateo, sígueme. Una sola vez. Sígueme. Una sola vez, pero es una palabra profunda. Pero hace una invitación y te da toda la libertad que tú tienes. No te quita. El demonio te quita la libertad. Porque él quiere que no pienses. Ya te está quitando la libertad. Porque te precipita para que tu voluntad sea ejecutada sin luz. Ejecutar sin luz, sin pensar. El diablo es impulsivo. Cualquier cosa impulsiva, ese es el diablo. En cambio, Dios te enseña pacientemente. Pacientemente. El diablo te da confusión alrededor de ti y de lo que supuestamente harás o dejarás. Y no encuentras paz. Nunca encuentras paz. Cuando estás bajo el influjo de él, no tienes paz. Y además te enardece las pasiones. Para que no dejes lo que te viene a la cabeza. Como el que va... Vamos a poner un ejemplo. El dinero. Le viene a uno el robar. El robar. Y ve el dinero y le brillan los ojitos y ya se enardece. Y ya piensa... Porque es así, es como una enfermedad, el robo, ¿verdad? Que se va haciendo cada vez. Y ya, ya se apodera de él y ya. Rápido. Y enardece las pasiones porque la avaricia se pone como nunca. Como reina de todo su ser. Y se olvida totalmente de él. De Dios primero. De él, de su familia, de sus hermanos, de los hombres. Y solo es el dinero su Dios en ese momento. Y es capaz de morir porque juega su vida para robar ese dinero. Juega su vida. Y no le importa que lo maten porque él ve ese dinero. Como su Dios. Como la solución de toda su existencia. Como la felicidad máxima. Como su Redentor, Señor y Creador. ¿Así? Si recibes el mensaje y no hay armonía en tu hablar. Si te viene un pensamiento y tú no tienes armonía al expresarte. Al realizar algo. Al pensar en tu alma. Ese es el diablo. Porque siempre cuando está él, quita la paz y no hay armonía y no hay orden en el interior. Si en ti hay preguntas, preguntas, preguntas. Y el por qué, por qué, por qué. Ese no es Dios. No es Dios. Dios nunca te hace, nunca te mueve a hacerte esas preguntas. Por qué, por qué, por qué. Si no, ¿para qué? También. El enemigo siempre y siempre te habla cuando eres débil. Cuando estás débil te vienen los pensamientos. Cuando estás fuerte, que eres capaz de sacrificarte, levantarte temprano, lavarte con agua fría. Eres capaz de ayunar. Ahí no te va a hablar el demonio. No puede. Ahí te habla Dios. Pero cuando estás abatido, angustiado, triste. Ahí te vienen todos esos pensamientos como una ametralladora. Llegan. El enemigo te va a hablar para turbarte, para confundirte. Él es listo. Nunca te va a hablar cuando estés fuerte. Nunca. Porque te fortalece más. ¿Cuándo tentó a Jesús? Cuando él tenía hambre en el desierto. Cuarenta días y cuarenta noches. Cuando la carne está débil y enfermiza, ahí viene el demonio a hablarnos. El diablo te mandará gente que te hable con mentiras. Él se va a arreglar. Dios te mandará a alguien que te hable de él en verdad. Eso también, a veces uno no se da cuenta. Una persona que viene a mentirte, cuidado. No te lo mandó el Señor. Cuidadito. Cuidado con lo que trae atrás. Cuidado. Dios no mandó a esa persona que te diga eso. Porque te está mintiendo. Te está falsificando. Te está llevando al pecado. No es Dios. No le hagas caso. Ponte firme. Como dijo Jesús, apártate de mi Satanás. A San Pedro. Me estás alejando de la muerte. Para eso he venido al mundo. Para morir por los hombres. Para eso soy mamá. Para morir por mis hijos. Otra que matar a mis hijos. Vengo a morir por ellos, no a matarlos. Apártate de mi Satanás con esos pensamientos. ¿Verdad? Apártate de mi Satanás porque no. Él te va a sacar de tu familia. Del entorno de la familia. Te va a sacar. Porque en la familia se respira amor. Se debería respirar. Pero es el lugar donde se gesta el amor. Te va a sacar de ahí. Te va a sacar con la mente para otro lado. Con el corazón para otro lado. Te va a sacar del núcleo que te defiende. El núcleo que te protege contra el mundo. El diablo te habla con engaños. Él nos hace creer que una cosa que no está bien, sí está bien. Como le hizo a Danieva cuando ellos le dijeron. No podemos comer de todos los árboles. De todos los árboles sí podemos comer. Pero de este no. Porque vamos a perecer, dijo Dios. No, no, no van a perecer. Ahí tengan cuidado. La iglesia me enseña esto. No, no, la iglesia exagera, ¿verdad? La moral cristiana me enseña aquí. Jesús enseña esto. No, no, eso. Tengan cuidado con eso. Cuando una persona viene y te habla de cosas buenas, esa te lo está mandando el Señor. El diablo te va a hacer ver el pasado para acusarte. Te va a mostrar cosas de atrás. En tu mente te va a llegar a la memoria cosas que hiciste. Es para destruirte, para decirte, mire lo que eres, una basura, no vales nada, eres nada. Te muestra lo de atrás para acribillarte, para que tú abandones la vida, para que te quites la vida, para dejar a Dios, para abandonar a tu familia, para lo que sea. Te muestra lo que has hecho y te llena de amargura. Te muestra lo que hiciste mal, pero no te muestra la misericordia, sino solo lo que hiciste mal. Dios te muestra lo que haces mal para llenarte de gozo, porque juntamente con eso te muestra cuán bueno es Él que te ha perdonado. Ese es Dios. Ese es Dios. Me acuerdo de mis pecados, lloro mis pecados, pero con gozo, con alegría y esperanza. Ese es Dios el que te está inspirando. Pero me recuerdo los pecados y me quedo deprimido diez días en la cama. Ese no es Dios. No te lo mostró el Señor. Me voy a condenar, me voy a condenar. No es Dios. Es que no voy a condenar, yo sé, no tengo salida, me voy a condenar. Ese no es Dios. Dios no es el que quita la esperanza. Dios no destruye la esperanza y las soluciones. Dios no destruye el futuro de los hombres. En cambio, uno piensa en sus pecados y se llena de gozo y de alegría porque confía en Dios. Ese es Dios. Ese es Él. Es muy... Eso es lo que hizo con Pedro. Eso es lo que hacía con los apóstoles, que los regañaba un poco, pero después los amaba. Los regañaba bastante y firme, pero los amaba. Buscaba su bien. El demonio te muestra para adelante y te muestra para atrás. Nunca deja que tú veas el presente. Si estás haciendo esto, te hace pensar mejor en lo que voy a hacer mañana o era mejor lo que yo tenía en el pasado. Pero nunca deja que disfrutes el momento presente porque es lo que te conecta con la eternidad del momento presente. Porque el pasado no está, el futuro tampoco. El presente es el contacto con la eternidad. Y el demonio te quiere sacar de ese contacto con la eternidad llevándote para atrás o para adelante. Cuando yo sea abuela o cuando mis hijos crezcan, voy a empezar a ser bueno más adelante. ¿Por qué no ahora? No puedo. Pero cuando ya o cuando cambia del trabajo, el día de mañana cuando... Cuidado. Cuidado. Que no sabes si vas a vivir un minuto. Cuidado. Yo antes vivía tan bien y yo me acuerdo, yo hice esto y yo hice aquello. Y viven del futuro, del pasado. Pero no viven el presente. Dios te hace vivir el presente y te pide que lleves su presencia durante el día en el acto, en el momento. Que hagas los actos en el momento, que pienses en el momento presente. Dice la carta a los hebreos. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de las cosas de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche. Como niños pequeños hay que volver a tomar leche. Y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Porque es como un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos. Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el mal del bien. ¿Por qué no nos damos cuenta donde está el mal y está el bien? Porque no leemos el catecismo. Porque no leemos los evangelios. Porque no conocemos nada. No. Nos estamos jugando la vida eterna. Tenemos que abrir los ojos. Este sol maravilloso que se manifestó es el símbolo de Cristo. Cristo quiere iluminarnos en el corazón, en la mente. Discernir el bien del mal. ¿Cómo nos habla Dios? Dios puede hablar a través de sueños. Sí, puede hacerlo. A través de visiones también puede hacerlo. Porque sale en la Sagrada Escritura. Hebreos, en los hechos de los apóstoles, en Mateo y otros lugares. Sí puede hacerlo. Pero nos habla, les está hablando ahora. No soy yo Dios. Pero me está hablando a mí también lo que yo digo. Me tiene que entrar por el oído. O sea, no esperemos visiones, revelaciones y sueños. Porque no es para todos. Lo que sí es para todos es lo que acabamos de leer la palabra de Dios para este día. Y las lecturas del Antiguo Testamento, la del Nuevo. Y si tú lees el Evangelio y la Biblia cada día, eso es lo que te dice Dios. Cuando escuchas una prédica, ahí te está hablando Dios. Cuando lees el Catecismo, te está hablando Dios. Cuando escuchas el Magisterio de la Iglesia, te está hablando Dios. Dios nos habla a través de las circunstancias también. Un niño nos puede hablar, un abuelito, o una situación que nos hace reflexionar. Ah, guau, mira, me ha hablado Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios en muchas cosas, ordinarias y naturales. Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los dones del Espíritu Santo. Dios nos habla por las palabras aparentemente simples que el Espíritu Santo va poniendo en nuestro corazón. Cuando Dios nos habla, nos produce siempre paz. Cuando yo pienso algo que me da mucha alegría y paz en el corazón. Y eso dura mucho, ese es Dios. Esos pensamientos vienen de Dios. Cuando Dios nos habla, su voz queda grabada en nosotros. Y nunca lo olvidamos, nunca lo olvidamos. No se olvida fácilmente. Cuando Dios nos habla, produce aquello que Él quiere, que me da la gracia de poder hacerlo. El diablo cuando habla te da temor. Hay temor. Hay una música extraña. Hace poquito estaba yo en un lugar con los hermanitos y escuchábamos una música, ¿no? No, que es esa música. No es música. La, 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 que es hablar, hablar, hablar. Y hablando de droga, esto es... No hay musicalidad, no hay armonía, no hay ritmo, no hay música. No hay arte, es un desastre. Y todas palabras venenosas en la cabeza. Qué barbaridad, qué cosa. Da miedo escuchar eso. Acá también te da miedo. Cuando el demonio te está poniendo algo, te da miedo. Cuando el demonio te habla, tendrás algo de temor siempre adentro. Solo la voz del Espíritu Santo produce calma y paz. No voy a seguir, hay muchas cosas para aclarar, pero se me va a hacer muy largo. Solo para que estemos preparados en la lucha que tenemos que llevar adelante en este mundo. Está muy difícil. Lo blanco dicen que es negro y si tú dices que no es negro, vas preso. Hay países donde se quiere aprobar ahora la pedofilia oficialmente. Si tú te opones, si tu hijito tiene 12 años, guau, cuida. Si él se enamora, cuidado lo que le puedan hacer o decir. Porque si tú te opones, vas preso. Y como todos tienen miedo de ir preso, nadie quiere ir preso por Cristo, uno sebe. Un católico tiene que estar dispuesto a morir. No solo a ir preso, ¿verdad? Pero ahí estamos en una situación muy difícil a nivel mundial. Muy. Y se nos viene en México cosas difíciles también. Ya empezó desde la Argentina, va a toda Latinoamérica. Ya empezó hace rato, digamos, ¿no? Pero están tratando de envenenar ya lo último. Y les recuerdo que la Virgen de Fátima, la Virgen misma de Fátima, le dijo a Sor Lucía que la última dos batallas antes de que venga Jesús van a ser contra la vida y la familia, lo que se está viviendo ahora. Vida y familia. Y es lo que está pasando. Les invito a leer las memorias de Fátima. Ustedes se meten en internet, que todos se pueden meter, en PDF. Memorias de Lucía en PDF. Ahí tienen para imprimir, tienen el libro entero. Léanlo porque vale la pena, porque nos va a describir la situación actual y nos va a enseñar también qué quiere Dios de nosotros en este momento histórico. Pidamos esa gracia a nuestra Madre en este día. Que así sea.